Pero sí, encuentra Rodríguez, Rodríguez con Tamay, Tamay en el área, va a llegar a la pelota Tamay, ya la pisó, se da la media vuelta, Tamay para liquidar, en segundo poste, disparo, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de captura apareció una vez más! Y ahora es Raúl Castillo, después de una gran pelota de Tamay, que nunca la da por perdida, primero Rodríguez, pero vean esto de Tamay, esto merece el gol, esta pisada es el gol, Tamay genera, dispara y se le encuentra Castillo en su perdider. Está perdiendo con Cancún 2 a 0 a los 22. Sí, aquí bueno, podríamos hablar del defecto enorme del defensa, no, opacaría la gran jugada de Tamay hablar del defecto del defensa.